El programa es un sexteto de Mendelssohn que lo que tiene fuera de lo común es que es para un violín y dos violas y en ese caso nuestro segundo violín que es Diego Názar va a estar tocando viola El integral de los seis cuartetos de Beethoven porque es interesante, incluso Beethoven tiene 16 cuartetos pero este Lopus 18 son seis Este año arrancamos con los seis primeros cuartetos y después ya que el conjunto de música cámara en su integración actualmente cuenta con un contrabajo porque nos resulta sumamente importante el contrabajo especialmente para los conciertos didácticos que hacemos para los niños Entonces tratamos de aprovechar que él está para ir incluyendo obras que llevan con trabajo Un programa que hace un mes se viene trabajando muy intensamente Y en segunda instancia por los compositores y las obras O sea, ese sexteto es el único sexteto que escribió Mendelssohn Tiene cosas distintas porque tiene las dos violas tratadas como violines O sea, generalmente tú tienes dos violines y una viola acá lo dio vuelta Tiene un violín y dos violas Y tiene un tratamiento del piano prácticamente como si fuera concierto Los invitamos a que asistan a este próximo concierto el jueves 5 a la sala Goitinho que va a ser un agradable momento que van a pasar porque tanto las obras como la forma que están ejecutadas va a ser un placer realmente Así que vamos a seguir concierto el jueves 5